Cristian Nodal plagió una canción y podría ir hasta la cárcel. Actualmente, Cristian Nodal se ha visto envuelto en un par de escándalos que lo han vinculado con Grupo Firme y algunos que otros grupos del medio que no comparten sus ideales. Esto ha levantado muchas críticas por parte de sus fanáticos, los cuales muchos son los que consideran que se le ha subido la fama, y aunque su género es el regional mexicano, él prefiere optar por hacer duetos con artistas de otra índole, y es muy aceptable hasta cierto punto, pero si en realidad quiere dar a conocer la música mexicana, debería unir ideas con grupos que están desplegando mucho a nivel nacional. Pero bueno, no se le puede reprochar nada, ya que cada individuo tiene sus propias decisiones y sus propias metas, por lo cual nosotros respetamos sus decisiones y se le reconoce la buena música que hasta el día de hoy ha dado a sus fanáticos. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video de la música regional mexicana y todos sus estrenos. Pero aquí el tema principal es la polémica que en los últimos días ha levantado Cristian Nodal, ya que Beto Vega, cantautor del regional mexicano, ha afirmado que a Fausto Cruz, bien conocido entre los fanáticos como el Nemo, y el cual ha sido su amigo y acompañante en varios de sus eventos, se le ha quitado el derecho de regalías de una canción que le grabó Cristian Nodal, y en la cual, curiosamente Nodal, se ha puesto como autor único de la canción, siendo el compositor original el Nemo. Lo que pasó viejo, ese tema que lo compuso mi compadre Nemo, Fausto Cruz, se llama mi compadre, ese tema lo hizo a finales del 2015, allá en Los Ángeles estábamos, y lo grabamos el 2016, y lo soltamos nosotros el tema, y mi compadre no decía nada, porque mi compadre es una persona muy noble viejo, no es problemático mi compadre, pero mucha gente confunde la bondad con el pendejismo, pues. Por acá tenemos a nuestro compadre Nemo, compositor también de nuestro compadre Beto Vega, ya te grabó algunos temas por ahí en el primer disco, ¿verdad? Sí, de hecho, van tres temas en el disco, tres temas nuevos ahí, inéditos ahí, composición. En este caso, la canción de la que hablamos es Eres, la cual está incluida en su primer álbum de estudio, titulado Me Deje Llevar, y en donde dicha canción tiene video oficial en YouTube, con ya más de 60 millones de visitas. Eres la pintora de mis sentimientos Y se dice que este tema sería lanzado como sencillo en Radio Nacional, pero debido a este malentendido solamente se pudo dar a conocer en las plataformas digitales. Pero si nos vamos a las ganancias netas de esta canción, la verdad que podríamos decir que sí estamos hablando de una buena suma de dinero, para el compositor oficial, el cual es el Nemo, y al cual solamente se le han dado 100 dólares por dicha obra, cantidad que no es ni una cuarta parte de lo que ha generado dicha melodía, y por lo cual hasta el día de hoy, Fausto Cruz ha levantado la voz, ya que no es algo justo lo que han hecho con su obra, y mucho menos desacreditando su nombre como autor de la canción. Se haya recaudado, es de él lo que le toca, no le hace que sea un dólar, un centavo, pero es de él, pues, y nomás le dieron 100 dólares, y mi compadre no dice nada, ¿por qué? Porque, como le digo, uno es problemático, una persona muy seria, pero yo me pongo en sus zapatos, la neta, porque, pues, hay muchos compositores que se esfuerzan a hacer los temas, se quiebran la cabeza, la verdad, y como para que venga otro cabrón y se lo quite, pues está cabrón también, ¿verdad? Imagínate que tú hayas compuesto una melodía, la cual un tiempo después un artista famoso la vuelve un éxito, y aparte de que no te da las regalías que por ley te corresponden, te quita y te borra totalmente como autor de la obra, y ocupa su nombre como dueño de la misma. Es algo que desafortunadamente ha pasado a nuestro género regional mexicano, y que muchas veces estos hechos se han quedado impunes. Y hablando de que Sinodal es un artista ya famoso y consagrado en nuestros tiempos, no quiere decir que puede hacer lo que quiera con la materia prima que exportan los compositores, y a mi padecer esto me parece muy injusto. Cabe recalcar que este es un hecho verídico y que la canción sí corresponde al Nemo como autor de la misma, porque anteriormente esa misma melodía se había grabado con Beto Vega en su disco titulado Buenas Obras en 2017. Y aunque no fue tan popular con este intérprete, sí deja una evidencia de que la canción ya existía antes de que Christian Nodal la grabara, y además ya tenía un registro en Indautor, por lo cual legalmente Christian Nodal estaría quedando como un mentiroso ante todos sus fans, ya que dicha canción, que decía que era de él, la verdad no lo es. En el directo que hizo a Vivoemio con Beto Vega, también aclara que las charlas con Christian Nodal y el Nemo fueron muy comprometedoras, ya que Nodal hasta le pidió llorando que no diera conocer la verdad de la canción, ya que su familia lo tacharía como un farsante, y al igual su disquera representativa y hasta Jaime González han tratado de que esto no salga a la luz, pero ellos están cansados del tema y pretenden demandar esta situación e irse a un proceso legal, la cual en los próximos meses se estará llevando a cabo, por lo que aquí en el canal estaremos al pendiente del tema para informarles que acontece con esta situación y mantenerlos al tanto. De lo que es justo nomás. No, pues que no está diciendo, o sea, no está peleando algo que no es de él, porque realmente es de él, y si tiene todo ese tipo de cosas en la mano, pues ahí le lleva de perder completamente el morro este, yo no sé nomás. De hecho, ayer estaba hablando con mi amigo Christian Ramos y me quiere hacer una entrevista y se me hace que él ya tiene todas las pruebas y las van a pasar. Y recuerda, si te gustó el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video de la música regional mexicana. Asimismo, te invito a que pases la voz para que más personas puedan conocer mi canal.